Está encalado ya, po. Así que Telmex el perla. Tenía razón. Sí. No, y para todos los canales que tiene, por 15 lucas. Ahora podéis ver a Lertham, po. Ah, ¿dónde? Si tú sabís que mi familia somos todos del chuncho, hermano. No, po. El Everton y el Manchester United, po. De la Premier League. Ay, ¿qué te salió bonita eso? Está igual que el otro. Sveinsteiger. ¡Ah! En Telmex queremos entretención en todos los hogares. Por eso la televisión digital de Telmex también se vende por separado. Contrátala desde 15.000 pesos llamando al 800-171-171.